Puentecito del río Salir a sus casas, a besar de sus labios la flor Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del chaneal Ya no estás como entonces sobre el río que en mil noches platearon las donas al pasar Roto el puente ya no podré llegar, con mis besos, mi copa y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón En el caos se resonga bravío, desafiando a mi amor y a mi fe Pero yo he de vencer a este río, otro puente sobre el tenderé Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del chaneal Ya no estás como entonces sobre el río que en mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar, con mis besos, mi copa y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita Que adora el corazón Que adora el corazón Que adora el corazón